Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Os pido perdón porque ayer tuve clase y no pude prepararos un videito Pero aquí estamos un día más con, pues bueno, contenido de nuestro jueguito favorito Hoy que tenemos, pues el tirar o no, de estos dos nuevos banners que han aparecido El banner de Geldre y el banner de Bento Y ojo cuidado porque evidentemente, yo creo que ya sabéis absolutamente todos y todas Que es lo que voy a decir en el vídeo de hoy, evidentemente no hay que tirar Pero no menospreciemos a estos personajes, sobre todo a Geldre Por varios motivos, me parece muy bueno su kit y evidentemente creo que a futuro pues tendrá juego Y de hecho, ojo cuidado porque ya no es que me lo esté inventando o que esté simplemente diciendo Yo creo que tal, no, 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 esto en los torneos de PvP a tiempo real Este personaje se ha visto y se ha jugado bastante, bueno bastante no Pero la persona que ha jugado, este personaje, creedme que ha quedado bastante top Y es que para hacer este vídeo me he estado estudiando un poquito lo que hace el personaje Y ojo cuidado porque es un bicho y hace cosas que, sinceramente No sé si funcionan tal y como lo especifica la habilidad Pero os prometo que me parece una barbaridad de personaje De verdad, os lo digo totalmente en serio Por otro lado, Beto, pues, no sé qué pasa con los Betos en este juego El personaje está guapísimo, las animaciones están guapísimas De hecho, ahora quiero ir a verlas durante el videíto de hoy Porque ya sabéis que a mí me gusta mucho también centrarme en Y entre comillas analizar un poco cómo son también las animaciones de los personajes y demás Porque creo que para coleccionar, si es un anime que te gusta Black Clover Pues creo que es algo importante al final, a la hora de tirar a un personaje Oye, pues si te gusta Beto, ¿por qué no le vas a tirar, no? Evidentemente luego no será la carta más útil que te vas a encontrar De cara a cualquier contenido de juego Pero si te gusta y lo quieres tener, pues oye, eh Estás en todo tu derecho, ¿no? Dicho esto, vamos a empezar Y vamos a empezar con el banner de Geldre El resumen, y os lo digo desde ya, es No tiréis a ninguno de estos banners Al final, a los banners a los que hay que tirar Son a los banners Limited, al banner de Black Casta Al banner de Julius, al banner de Meroleona Que será el siguiente Con lo cual, si ya os habéis gastado muchas gemas en Black Casta Que sería lo suyo, sería lo normal La recomendación es que no volváis a tirar hasta Meroleona Esta es mi recomendación Cada uno, como siempre, que haga lo que quiera Dicho esto, y mencionado evidentemente que no deberíamos tirar a ninguno de estos banners Vamos a hablar un poquito sobre ambos personajes Geldre es un personaje muy, pero que muy interesante Que tiene mecánicas que no hay en ningún otro personaje del juego Como estáis viendo por aquí Vamos a incrementar la defensa de nuestro aliado con menor HP durante dos turnos Un 105%, que esto es una barbaridad Esto es muchísimo Un 105%, o sea, de verdad Es muy bueno, increíble Luego estaríamos con la habilidad secundaria Que sería la que estaríamos mejorando con la carta del personaje Evidentemente, pues bueno Las cartas realmente no sé qué es lo que hacen Ahora chequeamos las cartas porque pueden ser interesantes Luego lo miramos Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? Es un personaje que básicamente Se utiliza la invisibilidad para ganar un buffo Le da al aliado designado un 15% de subida máxima como barrera durante dos turnos Y aparte de eso, le va a meter Protection durante un turno ¿Qué es Protection? Exactamente lo contrario al Taunt No puedes seleccionar a este personaje como objetivo de un ataque Evidentemente ataques de área, por supuesto, le van a golpear Pero no puedes seleccionarlo directamente Es decir, ataques unitarget, la botella de Julius, el básico de Julius, cosas por el estilo No pueden golpear al personaje que hayamos designado con esta habilidad Por otro lado, tenemos por aquí un incremento de todo el ataque Level 2 durante dos turnos Que es un 40% del ataque y del ataque mágico Lo cual está bastante fuerte Es una habilidad muy buena, la verdad Por cierto, el skill, solo dos turnos de cooldown Me imaginaba que fuesen tres Porque me parece una skill realmente fuerte Pero ojo, vamos con la ultimate Porque esto es con lo que he flipado O sea, de verdad que no sé exactamente bien cómo funciona esto Básicamente va a pegar a todos los enemigos Y le va a dar a todos los aliados un fortify de level 3 durante dos turnos Que es un 34% de daño reducido Lo cual es buenísimo Pero es que aparte Le vamos a meter invulnerabilidad al personaje con menor vida Tres turnos Take no damage No se le puede hacer daño Yo doy por hecho que este tipo de efectos Con la noel de Halloween Con este tipo de personajes Pues se pueden eliminar Por supuesto ya sabéis que la noel de Halloween es capaz de eliminar los bufos Y esto pues lo puede quitar Así como esto Como yo que sé La barrera Bueno, la barrera creo que no se puede quitar Pero imagino que esta invulnerabilidad se puede quitar Porque son tres turnos Tres turnos de no recibir daño A mí me parece una habilidad brutal De verdad Os lo digo totalmente en serio Por otro lado Tendríamos por aquí el ataque combinado Que también es súper súper interesante Un 80% de meter buff prevention al enemigo durante dos turnos Que es que no puede recibir bufos Ojo, cuidado Imagino que esto no funciona por ejemplo con la antimagia de Asta Si funcionase con la antimagia de Asta sería increíble Pero en general pues bueno Un personaje muy interesante Pero bueno Luego tendríamos por aquí sus dupes Que no son muy interesantes Lo que hacen es que el primer golpe que vayas a recibir con el personaje Lo vas a tanquear más Como estáis viendo por aquí Si la vida está al 100% Reducimos el daño recibido un 10% o un 20% La verdad es que los dupes de este personaje son bastante pochos Siempre vienen bien Pero por supuesto Pues no llaman excesivamente la atención Y finalmente la otra pasiva Un 10% De vida máxima Que esto pues bueno Das por hecho que supones Que vas a tener que buildear a este personaje con bastante vida Para aprovechar lo máximo su pasiva Sería pues algo que tendríamos Que tener en cuenta a la hora de buildear Por otro lado Beto Beto es un personaje que Tiene una mecánica muy interesante Que es el Enhanced Taunt Que es bastante interesante Porque hace Que si te están atacando Cuando tienes el Enhanced Taunt Que es básicamente El Taunt mejorado Un Taunt especial Además de pegarte Que evidentemente te pegarán Pues van a curarte también Un 10% de la vida máxima Es decir Vas a recibir el golpe Pero aparte te vas a curar ese 10% Con lo cual van a tardar bastante En acabar con Beto Por otro lado tendríamos su Skill 2 Que se llama Regenerate Que lo que hace es meterte Body Enhancedment A ti durante dos turnos Que lo que hace es mejorarte Un 100% de defensa Y un 30% End Esto sinceramente La Endurance Es una mecánica que es Bastante especialita Creo que es la resistencia Pero bueno Al final resistencia al daño Está bien Es bastante buena Si no sabéis exactamente Qué es lo que hacen Los efectos de las De las habilidades Recordad Que podéis venir aquí Que podéis venir a Mages Podemos darle aquí A la preguntita Y podemos ver Aquí En Battle Si no recuerdo mal En stats Qué es lo que hace Cada una de las habilidades ¿No? Como estaréis viendo por aquí La Endurance lo que hace Es que cuando recibimos daño El daño extra Resultante De la penetración Del enemigo Está reducido La penetración La verdad es que no es una Una estadística Que se utilice mucho Evidentemente aparece en sub stats Y se puede aprovechar Algunos personajes La están utilizando últimamente Para ignorar parte De la defensa de los enemigos Pero ya os digo No es una estadística Que se utilice muchísimo Con lo cual Pues esta es una mecánica Que No creo que se vaya a aprovechar En exceso Pero bueno Siempre está bien ¿No? Y aparte de eso Nos daría un 15% De la vida máxima Como HP Recovery Que esto evidentemente Pues bueno Nos puede venir bien Para tanquear Como os mencionaba Un poquito más ¿No? El ataque mágico Metemos Y hacemos daño Y hasta un poco más Nos va a garantizar Un incremento del daño Realizado un 40% En proporción De la vida perdida Lo cual es interesante Esto está bastante guay Y finalmente El ataque combinado Lo que hace es Bajar el ataque mágico De los enemigos A un level 5 Durante un turno Que no sé cuánto es Un level 5 Porque aquí no te pone El porcentaje Pero Es que tengo curiosidad O sea Tengo muchísima curiosidad Por saberlo Voy a meterme En el glosario Lo necesito saber Y de paso ya Vemos las animaciones De los personajes Porque es que no sé Cuánto es un 100% O sea No sé cuánto es un level 5 Un level 5 es una barbaridad Creo que es la primera vez Que veo un level 5 aquí Cuánto es un level 5 ¿Cuánto es un level 5? ¿Dónde está? El combinado Perdón 67% Pues me esperaba algo más Pero es muchísimo Es bastante más De la mitad Es muchísimo Son dos tercios Del ataque mágico Lo que te está mandando A tomar por el culo Pero bueno Ya os digo Un personaje Interesante Beto No es que Sea especialmente llamativo Pero hay dos cosas Muy interesantes Con este personaje Con estos personajes Tanto Geltre como Beto En JP Se rumoreaban No sé si lo han metido ya Que van a recibir bufos Y no cualquier tipo de bufo No un bufo como Nocel No un bufo como Fuego León A nivel de estadísticas A nivel de multiplicadores No Bufos del estilo Si farmeas con este personaje Tienes más drop Si farmeas esto con este personaje Tienes más drop Y esto es muy interesante Esto ya lo hemos visto En juegos como Grand Cross Donde los personajes Las druidas Las que ya conocéis Pues te hacían farmear Más rápido los demonios Te garantizaban Un material Del farmeo A la hora de Pues bueno Pelear contra los enfrentamientos Mortales estos Entonces ya os digo Que me parece una mecánica Espectacular Una mecánica súper interesante Que por supuesto Hay que tener en cuenta A la hora de decidir Sobre si tirar o no A estos personajes Como siempre Estos son personajes Que aparecerán En el banner permanente Una vez Desaparezca este banner Es decir Cuando Geldre y Beto Pasen estos 14 días Pues se irán Directamente aquí Junto con el resto De personajes Evidentemente El mejor momento Para sacarlos Es ahora Pero Por supuesto No es algo Que debamos hacer Porque hay Vanes muchísimas Importantes Que están A punto de llegar Ya no solo Los Limited Ya no solo Los Seasonals Ya esa Charlotte Verde que es espectacular Esa Mereoleona Pero ya Personajes como La Bruja Que es imprescindible Para jugar Cómodamente con Asta Y para pasarte Prácticamente el contenido Pw sin despeinarte Y también personajes Como La Fana Verde Que es un auténtico Bicho Y que por supuesto También es uno de estos Que ojo Tirarte un poquito Tampoco estaría de más Así que Se vienen épocas Complicadas Para gastar los cristales Vienen personajes Superpoderosos Los cuales Evidentemente Muchos de ellos Insisto La Bruja Y Fana Se van a ir al permanente Pero ojo Porque conseguirlas Lo antes posible También os puede ayudar Bastante Dicho esto Espero que haya quedado Claro La recomendación Es no tirar Por mucho que sean Personajes interesantes Por mucho que tengan Mecánicas chulas Recordad que hoy En Twitch A las 9 y media de la noche Haremos el Si te ríes pierdes En este caso Haciendo un Si te ríes Multi Sabéis Que en el anterior Si te ríes pierdes Tiraba singles Esta vez Tiraré multis Dicho esto Vamos a tirar el Single de respeto Aquí en Geldre Que no creo que ocurra nada Ya he tirado el single De respeto en Beto Y me he comido una R Y aquí me como un SR Que ojo Si esto continúa así El próximo será SR SR, perdón Y celebramos todos Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido No gastéis gemas en estos banners Nos vemos en el próximo vídeo Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Nos vemos en el próximo vídeo Chau. Chau. ¡Suscríbete!